Soma 80 años de trayectoria artística, grabó temas de los compositores más sobresalientes de México. Cantó en los más grandes escenarios y trabajó con las máximas estrellas de la música y el cine nacional. Ella es Marilú, la muñequita que canta. Soy una mujer muy bendecida por nuestro Señor, muy bendecida en todo, en todo, porque no pido trabajo y sigo cantando. Y me buscan y me encuentran y me llevan. Entonces lo que me cae es porque ya me encontraron, porque tampoco me anuncio. Soy una mujer feliz por todo. Marina Herrera Aragón, como es su nombre real, nació en Cárdenas, San Luis Potosí, el 18 de julio de 1927. Inició su carrera cuando en 1939 ganó un concurso de canto. Mi carrera es una bendición de Dios. Y yo lo que quiero es que nadie me rebaje o que me digan mentiras. En 1939, mi padrino nos llevó a mis hermanas y a mí a ver un espectáculo. Y en el espectáculo estaban haciendo un, este, ¿cómo se dice? Como para conseguir artistas. Un concurso. Entonces, este, una de mis hermanas, Elisa, me dijo, ese señor parece que trabaja aquí. Pregúntale si puedes concursar. Y ahí voy. Yo tenía como 11 años. Y concursé y gané el primer premio. Entonces les digo, ¿puedo volver a concursar? Ay, es que yo quería cantar. Y me dice, sí puedes volver a concursar, pero ya no te vamos a dar ningún premio. No me importa, yo lo que quiero es cantar. Y así fue como empezó. En la comodidad de su casa, la cantante de 92 años platicó de su carrera artística y de algunas figuras de su época, como Pedro Infante. Yo cantaba boleros y tangos. Me tocó cantar junto a Libertad Lamarque. No, no, no. Era tan bonito el teatro y había tanta gente tan linda. Pues eran canciones de Agustín Lara. A mí no me gustaba Agustín Lara. Me gustaba mucho Gonzalo Curiel y Gabriel Ruiz. Y yo fui intérprete de Gabriel Ruiz. Pedro no se le lanzaba a nadie. Todas se le lanzaban a él. Era un tipazo decente, simpaticísimo, buen artista. No, Pedro no necesitaba echarle los perros a nadie. Era muy lindo. Marilú participó en 12 películas, entre ellas, Los hijos de Don Benancio, con Joaquín Pardavé y Sara García, así como Los nietos de Don Benancio. Ha grabado más de 30 discos y ha sido dirigida por diversas orquestas. Si una vez asomó, que no vuelva a tener la osadía de manchar la esmeralda de tus ojos en la vida mía, en la tarde.